Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Es amor Gracias por ver el video 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 Y 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 este reconocimiento el H Ayuntamiento Constitucional de Coautla otorga el presente reconocimiento a la instructora Itzel Traconitz así es un fuerte aplauso muchas gracias por activar a todas, a todos los asistentes el siguiente reconocimiento es para la instructora Barbie Aguilar haces un fuerte aplauso que se escuche nuevamente un fuerte aplauso yo me percaté de gran instructora por supuesto que ha contribuido para este día de actividad el siguiente reconocimiento es para Pedro Hernández muchísimas gracias Pedro que se escuche ese fuerte aplauso también por supuesto el siguiente reconocimiento es para Lili Samirpa trae público muchísimas gracias Lili nuevamente que se escuche ese fuerte aplauso y reconocible trabajo de grandes instructores y instructoras que han activado esta mañana el siguiente reconocimiento es para Víctor Elías profe muchísimas gracias por ser parte de este gran equipo por supuesto que hemos mencionado que ha generado la iniciativa de diversas actividades y que nos ha dado este gran lujo de poder seguir recuperando los espacios públicos y poder contribuir con estas grandes actividades del deporte y la cultura pues bien cedo palabras al arquitecto rodrigo luis arredondo lópez para poder dirigir un mensaje por supuesto para poder culminar esta actividad de zumba mujer una iniciativa por parte de la instancia de la mujer de cuautla morelos cedo micrófonos arquitecto buenos días a todas y a todos muchas felicidades a todas las mujeres en este día internacional de la mujer primero que nada y que no sea el único que a todos nos quede claro que la mujer es la más importante en el seno familiar la que nos da todos los valores cada uno de los días muchas gracias felicidades a cada uno de los instructores de nuestra invitada que vino especial que nos hizo ahora sí que mover el bote muy bonito y todo pero miren la verdad es que todos ya nos relajamos estamos muy tranquilos después de tanto tensión de tanta tensión que hemos tenido verdad pero bueno ya estamos aquí muchas gracias Sandra por la actividad en conjunto con la dirección del deporte en el cual pues así hemos estado trabajando nosotros siempre conjunto siempre unidos siempre en apoyo porque lo que queremos es una gran ciudad una ciudad hermosa que nos merecemos todos muchas gracias perfecto selección pues bien vamos a escuchar el mensaje de la doctora Araceli García Garnica, por supuesto, también para poder dirigir este mensaje de clausura respecto a esta gran actividad de Zumba Mujer. Adelante, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Me dio muchísimo gusto estar con todas ustedes. Creo que nos divertimos muchísimo y que esta no sea la última vez. A ver, los del deporte hay que programen todos los domingos en las mañanas o no sé, porque la verdad creo que a todas nos encantó convivir, estar juntas, reírnos. Vamos a programar para que no sea el único día. Ok. Y bueno, les tenemos una muy buena noticia para todos los que queremos que esta ciudad siga cambiando. Niños felices, niñas felices, mujeres felices. Nos vamos a la reelección. Gracias a Dios. ¡Reelección! 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 ¡Se ganó la encuesta contundentemente, no se imaginan! Y gracias, esto fue gracias a ustedes, gracias al trabajo, gracias a la pasión, pero sobre todo, gracias al amor que le tenemos a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Muy bien, siendo las 9.36 de la mañana del 8 de marzo del 2024, damos por clausurado esta gran actividad Zumba Mujer 2024 y como lo menciona la doctora Araceli García Garnica va a generarse la reprogramación de esta actividad para poder impartirla en diversos espacios públicos, por supuesto, de esta gran hermosa ciudad que es Coautla. Así es que damos por clausurado, agradeciéndoles a todas, a todos los asistentes y por supuesto, un merecido aplauso para todas y todos los participantes que se vieron cita en esta mañana. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Quisiera decir más, pero tengo que tener muchísimo cuidado, porque el INE está detrás, ya lo han visto con nuestra doctora Claudia Shevam, que ya está completamente en campaña y que nosotros estamos apoyándola a ella en todo lo que va a venir el martes, recuerden. Así que vamos a estar ahí presentes. Entonces, muchísimas gracias. Esto se ha logrado, esta encuesta que se hizo por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, el cual les informo, pues se ganó contundentemente, como dice Araceli. Pues es gracias al trabajo de todos y cada uno de ustedes en cada colonia de la ciudad de Coautla, en cada escritorio, en cada atención ciudadana. Así que creo que nos lo merecemos todo, este aplauso, esta batucada, este festejo. Y vamos para adelante, vamos para adelante con el trabajo, vamos para adelante con las mujeres, porque es nuestro eje transversal la mujer, no se les olvide. Así que también ahí les encargamos, ahí suban todo a todos, todo lo que han filmado, todo lo que han grabado, súbanlo en sus propios medios, porque así es como debe de ser. Así que muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo. Y ahí van a estar sabiendo de nosotros en cada una de las actividades que tenemos que ir haciendo poco a poco. Ya los invitaremos a la inscripción, lo haremos aquí en Coautla, no tiene caso ir a Cuernavaca, mejor aquí nos vemos y hacemos el festejo. Así que muchísimas gracias, sigan siendo muy, muy, muy felices. Muchas gracias. ¡Presidente! 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 ¡Y arriba las mujeres! A todos y a todos les deseamos un excelente día, muchísimas gracias. y que tengan un excelente fin de semana. Para poder recordar estos grandes acontecimientos. Así que todas y todos vamos a plantar las manitas por favor para poder generar como lo comentamos esta evidencia fotográfica del año nos recuerde este gran acontecimiento. ¡Un, dos, tres! ¡Una más, una más, una más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!